En la mañana de ayer martes el muelle de Órsula desprendía un mal olor debido al transbordo de residuos fecales procedentes de La Graciosa. Al parecer y según testigos, cientos de turistas y pasajeros que llegaban al muelle se tapaban la nariz del fuerte olor que hacía. Desde la concejalía de La Graciosa, dependiente del ayuntamiento de Teguise, se considera lo vivido ayer un hecho puntual, ya que la empresa encargada de vaciar los pozos y fosas en la octava isla dos veces al año, realizaba el transbordo del barco que lo transportaba hasta Órsula a un camión, se rompió la manguera. Hubo un pequeño incidente que se rompió una manguera mientras estaba tragando el residuo al camión y ese fue el olor que olió quienes estaban encima del puerto. Es decir, fue un hecho puntual y además hubo un pequeño incidente que puede pasar, el incidente puede pasar a diario, fue un pequeño incidente que se rompió una manguera. Al romperse la manguera es cuando se siente el olor, pero los contenedores cumplen los requisitos, la empresa cumple los requisitos y también la empresa de transporte. En un futuro inmediato se abordará este problema de los tratamientos de las aguas fecales sin necesidad de trasladar estos residuos a Lanzarote. Los vecinos de la zona ahora piden que por el bien de los pasajeros y turistas y la imagen del pueblo y la octava isla que se realicen estas tareas en otras horas donde no haya afluencia de pasajeros en el muelle.